Mi corazón no es un juego Para de jugar Recuerda si juegas con fuego Te puedes quemar Y sé Que cuando el corazón decide olvidar No existe nada que lo pueda parar No hagas que esto llegue a su final Te puedes quemar Porque cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy, te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy, te dolería Decide, tienes tiempo todavía Decide Decide, tienes tiempo todavía Decide No lo dejes pa' luego No estoy pa' juego Dime qué vamos a hacer Es hora de que suelta este lejos Se te hace tarde Y me puedes perder Voy a vivir mi vida No va a haber quien me lo impida Sé que no existen heridas No Que no se puedan curar Nadie como tú En esto En esto Es guerra Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy, te dolería Decide, tienes tiempo todavía Decide Decide, tienes tiempo todavía ¡Ya venimos! ¡Grande Nelly! ¡Esto es... ¡Es... ¡Guerra! 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 ¡Guerra!